El Gobierno del Estado de Colima, a través de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría General de Gobierno, presenta Tú puedes vivir mejor Un programa que en cuatro etapas comprendidas en 100 días ha extendido la mano amiga para ayudar a internos adictos que tienen la firme convicción de desintoxicarse y vivir mejor. Siguiendo el ejemplo de los resultados obtenidos en un programa similar aplicado en el Estado de Sinaloa por el Capitán José Román Pedregal Soto, el entonces gobernador Gustavo Alberto Vázquez Montes instruyó a las autoridades de Colima a estructurar un programa que permitiera ayudar a los adictos internos en los centros penitenciarios de la entidad para retirarlos del vicio a las drogas. Así nace el programa y el equipo de trabajo de Tú puedes vivir mejor, un equipo técnico jurídico del personal operativo en el sistema penitenciario estatal, a quienes se les dio la capacitación necesaria para contar con la capacidad profesional y la motivación adecuada para ayudar a los adictos internos. Con estricto apego a la normatividad emanada de la Constitución Política Mexicana y Local, así como la Ley de Normas Mínimas y la Prevención y Readaptación Social del Estado para la Atención y Tratamiento de la Farmacodependencia, Tú Puedes Vivir Mejor, ha dado ya el paso firme de recuperación en 57 internos. Para llevar a cabo este programa, fue necesario remodelar con el apoyo del Patronato Integral de Reincorporación Social un área en el Centro de Readaptación Social de Manzanillo y dotarlo con la infraestructura y equipo adecuado para las actividades y necesidades de los internos que llevan a cabo su rehabilitación. Posteriormente, se motivó la participación de los internos del Cerezo de Colima y Manzanillo, haciendo difusión de los beneficios de este tratamiento, teniendo como resultado de ellos la inscripción voluntaria de 227 personas que deberían cubrir los siguientes requisitos. Ser sentenciado con uno federal Aprobar un examen médico, físico-atlético, para determinar su resistencia y detectar enfermedades infectocontagiosas, cardíacas o crónico-degenerativas, incapacitantes o riesgosas que pudieran interrumpir el tratamiento. Además, se les aplicó un examen psicológico para descartar problemas mentales y o de personalidad severos que pusieran en riesgo a los demás participantes. Una vez cubiertos los puntos anteriores, 19 voluntarios fueron seleccionados y reubicados en el módulo de Tú Puedes Vivir Mejor, donde permanecieron aislados del resto de la población en un lapso de 100 días, a partir del 15 de abril de 2005, fecha en la que el gobernador interino dio inicio a las actividades. Etapa 1. Desintoxicación y compromiso personal. Se efectúa durante los primeros 15 días de tratamiento con aislamiento total, en donde los participantes llevan a cabo intensas actividades físico-atléticas y posteriormente ingreso al baño sauna con temperaturas menores a los 40 grados para eliminar toxinas. Etapas 2, 3 y 4. A partir del día 16 en las etapas de resiliencia y rehabilitación, recuperación y autoestima y cuenta regresiva y COACH, los voluntarios se reencuentran con su familia o familiares más cercanos. Continúan con la ejercitación física para producir endorfinas y la desintoxicación con el sauna, además de aprender un oficio y continuar con psicoterapia que les permite encontrar en sus experiencias de vida las fortalezas para seguir adelante. Además, en la etapa final se orienta a los participantes y sus familias para realizar planes preventivos de recaídas con el fortalecimiento de lazos familiares, detonación de sus habilidades y factores de protección, así como patrones de vida positivos. Para llevar a mejor término el tratamiento y tomando en cuenta la experiencia con resultados positivos, se enriqueció el programa con la participación de organismos e instituciones como Centros de Integración Juvenil, DIFE Estatal y Municipal, Instituto Colimense del Deporte, Pastoral Penitenciaria, Alcohólicos y Neuróticos Anónimos, Secretaría de Salud y el SECATI Número 34, entre otros. Al concluir los 100 días y dar por terminada la cuarta etapa, los voluntarios están preparados para iniciar una nueva oportunidad de salir adelante de manera sana y ser el ejemplo a seguir para los compañeros que no han logrado dar el gran paso y romper con las drogas. El camino recorrido no fue nada fácil, pero sí enriquecedor, y no concluyo aquí, ya que una vez rehabilitados los voluntarios que aceptan seguir participando, se vuelven promotores del programa en el interior del Cerezo. Se continúa el trabajo como voluntario en la primera generación, seis, y en la segunda, dos voluntarios. Actualmente, tres de ellos continuarán 45 días más en el módulo de Tú Puedes Vivir Mejor para recibir capacitación como monitores en actividades físicas, cívicas y de formación de valores, que les permitan coadyuvar en las terapias y así seguir con el resto de la población penitenciaria.